bienvenidos al último episodio de la temporada 1 de random stage les habla pablo con mi colega mariano allá en los estudios alrededor del pueblo literalmente y en este capítulo vamos a cerrar con la última película de depredador estrenada en 2018 un film que a mí personalmente no me ha cargado lo más mínimo mariano quizás tenga sus discrepancias con mi posición y que básicamente creo que fue la última piedra en el ataúd perdón el último clavo en el ataúd de lo que sería la saga predator ya que tras este film creo que habría que hacer un completo reboot a partir de la tercera película en delante o directamente abandonar la franquicia no sé qué opinas tú respecto a esto mariano y bueno como como mencionabas en un comienzo discrepo un poco con como que se dice con tu opinión digo yo esta la veo un poco mejor que el anterior no digo que sea buena hay ahora viendo hay una diferencia mínima de minutos entre ellas pero creo que tiene un poco más de acción en comparación con la anterior podemos ver de forma más como decir se asemeja más a lo que vimos en predator 1 con con la agresividad con la brutalidad con un poco más de gore que la verdad en la anterior de predators de 2010 fue que dijimos no no coincidía y no la historia aunque las dos son malas en este caso esta me simpatizó más de cómo comenzó como se enfrentaban y todo eso aunque hay inconsistencias de que se aprenden a la tecnología de del depredador en poco tiempo el niño genio dijeras vos entre otras tantas cosas que hacen que la película caiga como estuve buscando los las las dos películas están rondando entre los cuatro puntos en diez y ninguna de las dos llega a los cinco creo que acá es como va a gusto del consumidor como quien dice y decir que la película en sí no es buena pero si tuviera que elegir entre una entre la 1 la 2 la 3 y la 4 me quedo en el orden de la 1 la 2 en ese orden va bien y en estas dos últimas pondría la última antes de la tercera en mi opinión personal eso lo entiendo como te había comentado anteriormente la película tiene algunas cosas muy buenas el gore está genial la escena del puñetazo en toda la cara el predator eso es brillante pero macho lo tengo que decir el niño autista que de repente deja de ser autista luego vuelve a ser autista y su enfermedad es inconsistente completamente en todo el film y el niño que se aprende el lenguaje del depredador así mágicamente el equipo de seres humanos que se forma para combatir la amenaza en este caso es nuevamente estamos hablando de un desastre en los personajes igual que en el anterior no pero acá es peor obviamente no tienen coherente vamos a decir no hay una trama coherente en ninguno de las dos las dos películas en los personajes en ninguna de las dos películas y en esta lo comprobamos también los personajes no son creíbles es como que lo hubieran vamos a decir es como que hay que rellenar y metieron diálogos por rellenar en sí si miráramos la película a un estilo de cine mudo y le diéramos diálogo nosotros tal vez que la película queda más consistente sí eso es posible pero lo que voy a decir quizás te chirré pero entiende mi posición en la en la en Predators la anterior a esta los personajes eran planos y eran poco creíbles pero eran planos o sea no no pretendían ser más de lo que se presentaba en pantalla en esta última firma los personajes no sólo son planos sino que el humor que tienen es estúpido es patético la el sentido la la individualidad que se les da cada uno es mediocre y al final del día no sólo no es que no te importe lo que les ocurra sino que estás deseando que se muera porque son un estorbo en la pantalla entonces si bien el anterior film no tiene casi que nada de desarrollo de personajes al menos con lo poco que presentaron es neutral no molesta no te está dando bofetadas en la cara en el último sí es así el niño es una bofetada constante la mujer es una bofetada constante el equipo de hombres que se juntan ahí son bofetadas constantes que se están dando porque son forzados son mediocres son patéticos son infantiles en muchos aspectos y en todo el sentido todo lo que deja lo que la otra no tuvo exacto la otra al menos no no se fue al carajo la otra lo hizo mejor voy a pasar directamente rápido a qué puntaje le darías yo le daría un 1 un 1 entonces me estás diciendo que la película en calidad cinematográfica es peor que la anterior no la cinematografía es buena pero el resto a qué nivel la cinematografía está prácticamente a la par que la anterior en muchas de sus escenas quitando los combates que en muchos aspectos tienen demasiados cortes ok yo no comparto la de vamos a decir yo creo que la parte de acción está excelente le falta pulir algunas cosas y yo creo que es por el contexto en que se dio debido a que hay muchos personajes demasiados personajes y creo que esto es lo que la baja un poco pero si yo tuviera que darle ¿no? el puntaje en mi visión solo en la parte de cinematografía ¿no? la comen dos panes la anterior ah no la comen sí la comen el problema es que la anterior no tiene ni el 30% de los errores que aquí se presentan no 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 las dos son son demenciales los errores que tienen además de la inconsistencia que tienen entre los mismos personajes la historia de ambas son pésimas ninguna ninguna es más y quiero decirte algo más antes de que pases sí hay hay rumores ¿no? de que sale otra ok que la vaya a ver quien quiera yo paso completamente ahí está la diferencia te voy a hacer una pregunta si sale una película de alguien ¿la vas a ver? no ¿no? no entonces te vas a quedar sin repertorio para para de películas probablemente sí mi posición es la siguiente yo vi Resurrection Alien vs Predator 1 Predator AVP 2 vi Prometheus y vi Covenant y vi que la calidad estaba llenos en picada y dije no así que no supones que pueda alguien retomarlo si sale una película de Alien y con el tiempo me entero de que la película resulta ser buena quizás la mire pero mi interés por ver una película de Alien es nulo ¿entendés? yo les doy siempre la oportunidad de ver qué nuevas cosas le agregan qué cosas le sacan qué fue lo que reparan qué es lo que rompen no soy tal vez que es por eso que miro tantas películas posiblemente yo doy el don de la duda además una de las cosas que yo disfruto aunque la película sea mala una de las cosas que más disfruto es ver los nuevos enfoques cómo hacen los cambios los giros de cámara los cambios de escena y todas ellas en ocasiones te muestran algo nuevo sí, eso es verdad y de hecho yo le di el don de la duda a esta película cuando se estrenó después de haber visto la anterior yo le di el don de la duda y la vi y fue un desastre y a partir de este punto digo ok, a mí me perdieron como consumidor este... la cinematografía es buena las escenas de acción están buenas supuestamente lo que sería Depredador la 5 la quinta entrega supuestamente se estaría estrenando en el año 2022 ok a suerte y verdad yo no voy a ir a buscarla automáticamente voy a esperar a ver qué es si escucho o veo hay un tumulto una vibración de que el film es bueno lo revisaré pero... es lo que te digo mi pasión por el género alien murió con... definitivamente con Covenant mi pasión por el género de los Predator murió definitivamente con esta película este... entende eso me defraudó a tal punto que perdí el interés emocionalmente sí obviamente digo sucede digo hay cosas que me gustaron de de Predators y y hay otras que me gustaron de 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 Predator que es la última tanto 2010 como 2018 hay varias puntos en las dos en los dos films que me agradan no puedo decir que no me agrada una parte de la película sin embargo eh... si vamos a darle decimales al puntaje estaría reñido le daría como le di un... un cuatro el anterior le daría un cuatro con... con dos solamente para superar pero es como dije creo que más que nada le doy un puntaje en la parte de calidad cinematográfica y acá en esta por ejemplo en esta última podemos ver al Predator en una calidad que no se ha podido ver en las anteriores sí tiene que ver con la tecnología pero eso lo entiendo y eso lo comparto esta película tiene cosas que... escenas que yo volvería a ver en youtube escenas cortas así como con avp requiem o con Predator tienen escenas que wow esto está genial el problema es que el film en un todo es un desastre entonces son... es que las dos son malas yo no digo que esta sea buena yo la pongo en mejor posición que la anterior vos la pones a la otra en mejor posición que esta no vamos a llegar a un acuerdo porque los dos tenemos puntos de vista diferentes claro y los dos coincidimos lo mismo es mala la anterior también es mala aunque yo no... vamos a decir están las personas que critican a la película de todo todo toda o porque tiene demasiada luz o porque tiene poca luz o porque este personaje dejó de existir y no aportó nada porque esto vamos a decir critican en general como vos creo que fue en el en el capítulo anterior o en avp2 que estabas hablando que discutimos te acordás de la gente que critica las empresas no cinematográficas como por ejemplo la Fox la Paramount la critican de lleno y ven la película solamente para criticar a la empresa y están en contra de la empresa y ese es el caso que hay muchos críticos que le bajan a toda la película y no y eso yo no comparto digo porque hay escenas en todas las películas por más mala que sea que está bien o un personaje muy bien realizado y la película fue pésima si lo hay lo hay en todo film de eso no cabe la menor duda mi problema con esta y la razón por la cual la colocó por debajo del anterior film es que los personajes eh están muchísimo más forzados y muchísimo más mediocres pero bueno hubo una calidad de de eso es lo que pasa cuando metes demasiados personajes en un film ojo 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 mira que Street Fighter por ejemplo tiene demasiados personajes fue un gran detrimento para la película pero sin embargo el director se esforzó y logró mantener cierto nivel de calidad la película no es buena pero lo intentó no podes hacer esa comparación lo puedo hacer porque no y te lo voy a explicar el porqué porque todos sabemos que es Street Fighter acá no había un personaje prediseñado me explico si te entiendo por donde vas pero lo que yo te digo es que el número de exceso de personajes en esta última de Predator es comparable con el exceso en Street Fighter la diferencia que hay yo entiendo yo entiendo el punto en que vas pero vamos a esto ¿no? yo entiendo que vos decís y digo y si lo ves en las series ves como desarrollan un personaje ¿no? pero Street Fighter por ejemplo veíamos lo vamos a decir jugué los videojuegos después miré la serie animada me vi la película animada me vi la película en parte ya está todo el contexto la historia del personaje está lo que hace el personaje y obviamente está mejor armado esto con tantos personajes que no la excusa dijeras vos y es cierto no es excusa pero estos no tienen la capacidad de armar una película menos tienen la capacidad para crear un personaje si más o menos me entiendes como dato de color yo vi la película de Street Fighter sin saber del juego y en retrospectiva solo conociendo esa película sin tomar el juego con con el exceso de personajes que tuvieron el director logró mantener una coherencia en esta última película tuvieron exceso pero el director no lo quiso por eso ves que vos defendes tanto Street Fighter ahora en el caso de Street Fighter no que vos defendes la película de Street Fighter que yo no comparto la película de Street Fighter no digo que es una película mala pero no coincide nada nada es mala es mala la película es lo mismo que cuando yo miré Resident Evil y nunca jugué Resident Evil ahora podés entender cómo veo yo a Resident Evil la película con Mila Jojovic y ahí tenés que como respeto tu opinión sobre Street Fighter y de la postura en que vos estabas ahora tenés que respetar mi postura no es que no es que no se trata no me están entendiendo no te hablo de postura personal te hablo de que eh por ejemplo tanto en Street Fighter como en esta última tuvieron exceso de personajes ok comparten eso a diferencia la diferencia que hay es que en Street Fighter el director se esmeró en mantener coherencia y cohección falló un montón de casos pero déjame terminar déjame terminar déjame terminar lo intentó en esta última de Predator el director deliberadamente hizo que los personajes fuesen caricaturas y no no tuvo intención alguna en mantener un balance o una coherencia con los mismos ¿entendés? por eso te digo que el exceso de personajes no es excusa el director deliberadamente saboteó los personajes podrían haber sido tres o cuatro personajes en el film habrían sido igual de mediocres ¿entendés lo que te estoy diciendo? sí sí ¿entendés por dónde va la...? era eso nada más pero tal igual que en la anterior eh exacto en la anterior al menos eh no hay un exceso no hay un exceso de personajes eh no hay o sea no hay tantos personajes es menos mediocre en este caso no pudo diferenciarlos y quiso mezclarlos a todos juntos ese fue uno de los grandes problemas que tuvo sí y el eh sin romper el razonamiento en la anterior si bien no hay tantos este los errores que se cometen no son tan agraviantes como con esta otra película como con la última en la última es demasiado es demasiado forzado el humor es forzado los personajes son caricaturas el niño es una molestia constante en todo el film mal que sea agarran a uno de los de las criaturas del Predator y la convierten en una mascota si hay cosas que te van a se fueron al carajo yo prefiero me quedo con esta y no con la anterior ok eso lo entiendo perfecto lo respeto y si alguien se mete en contra tuyo yo voy a defenderte porque es tu posición y tenés derecho a tenerla no 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 es que es que Pablo es que cada uno tiene su su punto de vista lo que sí no se puede descartar que la película es mala ajá sí eh tiene cosas buenas la cinematografía es mejor que la anterior pero eh eh los errores a nivel argumental de personaje son brutalmente más atómicos que en cualquiera de las películas anteriores los universitarios este creo que están o a la altura o por debajo de mediocridad con respecto a los personajes de esta película de los universitarios de Alien Respirator 2 requiem o sea entendés porque no hacen chistes estúpidos no son no macho la escena en la que le dice a la mujer salta que yo te agarro y cuando ella salta el tipo deliberadamente se corre con el camino para que ella se reviente vamos eh el tema es que la película es mala eh es y vamos a a a dar el punto de vista nuestro ya defendiste tu punto yo defendí el mío ¿ah? ¿qué es lo que tiene esta película de mal? bueno eh este diosa ¿ah? eh eh vuelve a intentar hacer un reboot ¿ah? un quieren hacer un nuevo remake no sé cómo ponerle eh si 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 vamos al caso yo que sé eh lo que sí tiene que que tiene mucho más energía más más fuerza que el anterior ¿ah? pero está eso al mismo tiempo lo vuelve agotador porque es es se sobregira ¿ah? eh obviamente yo creo que ahí eso va a gusto también del consumidor hay gente que le gusta la acción pura 100% si ese es el caso esta lo tiene eh si sos alguien que te guste la acción simplemente pero que tenga sentido esto no lo tiene y si te gusta algo que apenas tenga acción olvídate porque esta eh dobla pero es por el doble superior que la anterior yo que sé otra otra crítica hacia ella puede ser nuevamente lo que mencioné en la anterior no no cumple las expectativas eh que nos ofrecieron eh el elenco ¿cuál elenco? esta gente brilla por su o apariciones mágicas y desapariciones también y sin un sentido de coherencia y obviamente lo que ya habíamos hablado que lo mencionamos los dos el poco desarrollo de de argumento en en la película eh dejó dejó yo creo que dejó de ser una franquicia con estas dos películas sería sería depredador de 1987 y la depredador con Arnold Johnson en 1987 fue sí 87 por ahí sí y la de Danny Glover después estas dos eh como que salen de un mundo paralelo sí este yo he estado pensando en con por ejemplo en Predator eh estas dos películas ¿podrían llamarse depredador? como tal en el género no lo sé porque eh digamos que desde mi punto de vista eh creo que es un una película para el consumo de las nuevas generaciones del momento ya está entonces no este porque eh tú ves Alien vs Predator por ejemplo que mezcla dos géneros la primera película y y ok tiene sentido porque respeta ambos géneros y en en pequeñas dosis los expande con las cosas que introduce pero en estas dos secuelas yo no eh lo poco bueno que introducen se ve opacado por todos los desastres que cometen entonces como que vale la pena llamar esto Predator vale la pena tomar esto como en el género yo no lo sé pero y y Pablo eso es una respuesta que se da por sí sola ah que ahí adentro hay un un Predator ya pertenece al género sí eh Prometeos pertenece al género de de Alien sí eh Alien C pertenece sí y y si sale otra basura más del mismo género va a pertenecer igual sucede en todo no sí yo entiendo eso pero lo que me refiero es realmente merece en calidad en contraste con las anteriores en calidad merece estar ahí no 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 pero ahí estamos hablando de que es una caída de calidad abismal para hablar de una película del 87 o hablar a una película del 2010 creo que es ridículamente como es es una pérdida una pérdida de tiempo ¿entendés? es como por ejemplo que sacar al Metrópolis 2 hoy en día y fuese un desastre o sea merecería llamarse una secuela directa de Metrópolis del 27 o sea eso es lo que yo me pregunto porque veo estos reboots y remakes y continuaciones forzadas y me llega la duda che ¿realmente vale la pena que esto exista? ¿no bastaba con aquellas películas viejas y cerrar la trama ahí? bueno ah pero si querés yo qué sé no sé qué opinás vos al respecto pero por ejemplo si agarrás a ay se me fue el nombre de ay el director de ¿cómo es? de de IT pero de la primera ah sí este no peor que vos a la hora de recordar el nombre del tipo sé cuál es el film pero no puedo recordar el nombre del director ay del escritor más que nada el que hizo la historia fue Stephen King Stephen King ¿no? eh viste que hay muchas películas por ejemplo no sé que viste que hay muchas muchas de las películas que han escrito por ejemplo que han estado los mismos autores detrás de de las películas ajá y viste que han salido a veces hasta mejor de lo que sucedió en el libro ajá sí lo que sé si le das a un director viejo digamos yo qué sé cómo explicarte dame un segundo sí tirale algo al perro ese problema técnico es el último momento es lo que sucede cuando grabás sí eso es una de las cosas que me tiene Matillo digamos que continúa yo qué sé este hombre que hizo pero se me fueron todos los nombres hoy el loco que murió en los 80 ahí me mataste eh Hitchcock ah Alfredito si si vos pones a Hitchcock por ejemplo que tenía sus ideas y todos esos directores así de ese tipo de de esa consistencia para hacer lo que quieren y te agarran por ejemplo a hoy día y vamos a decir hoy a la fecha que estamos y mantenga su calidad su estándar que dudo que haya a esta altura alguien así no para hacer un remake no o un update de lo que es Metropolis el director se está jugando su nombre si literalmente ah estamos hablando de una película de los años 20 es que a muchos les duele no que fue escrita por la mujer del director en una época donde las mujeres no podían escribir no podían opinar ah si y logró un film que es mundial y que le hagan un remake no con sonido todo lo que quieras tiene que ser exactamente una una fiel copia actualizada con toda la tecnología que quieras con CGI con lo que quieras pero tiene que ser una copia fiel o un remake muy bien estructurado no manteniendo la esencia de de la película original claro la esencia y la seriedad claro de hecho eso existe ahora que lo recuerdo hay una versión en anime que es una adaptación en formato película anime de la película Metropolis y está muy bien hecha pero brillante no recuerdo el nombre creo que era Metropolis de y el nombre del director pero es brutal como transcribió este el film del 27 a la animación y como le dio utilizó la trama original y la expandió le dio más sentido a la trama entonces esto es posible problema es que cuando no lo logran hacer cuando fallan en ejecutar una secuela o un remake propiamente dicho como en el caso de Robocop o un reboot como en el caso de Casas de Guantamos 2016 vale la pena que eso hubiese existido si el desastre esta vaya a la vista porque no se detuvieron nuevamente vuelvo a decir lo mismo Pablo lo que que he mencionado durante durante mucho tiempo te lo llevo diciendo y es estos reboot esas nuevas ambientaciones los nuevos personajes está enfocado no a vos no a mí sino a las nuevas generaciones que no quieren mirar una una película en 640 por 480 no está las películas viejas todas están en formato de IMAX hoy en día prácticamente este pero no van a mirar es más esas películas están enfocadas a las nuevas generaciones ya está y no entiendo el problema es que en estas dos películas nuevas generaciones no les importó el film lo vieron vieron que era una cosa mediocre y como estamos en la época de la avanzada computarización en twitter y en facebook y youtube la voz corrió a la gente nueva dijo esto es un desastre y nadie las vio esas películas han recaudado millones pero no no recaudaron este en el momento inmediato esas recaudaciones son este muy a largo plazo y muchísimos años después el estudio no ganó plata con eso este por ende una cosa es enfocarlo a la nueva generación pero sin enfocarse hacerlo bien no tirarles cualquier cosa y que que vayan y coman como sucede con el cine hoy en día que les tiran y va a seguir sucediendo porque todo lo lo las películas viejas que hay que quieren llevarlo acá te van a cambiar el personaje te van a cambiar la etnia del personaje también así como su eh como es que se dice que no me quiero equivocar en la palabra eh 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 bueno ta el tipo puede ser hombre puede ser mujer puede ser lesbianas puede ser ah si el género el género ah y y te lo van a cambiar ya está si dale por el hecho que ahora vas a ver posiblemente a futuro vas a saber un batman no afroamericano si o un batman mujer como sucedió con la serie esta este de bat que creo que era intentar meter a una mujer como le salió horrible pero este por ejemplo antes de cerrar el programa si tú te acordás de la película La casa la cual es la embrujada de los años 50 con Vincent Price si es un film que yo lo vi y te digo es difícil de entrarle a la película es difícil apreciarla porque es muy muy de la época sin embargo en el 99 se hizo un remake de ese film para la generación este moderna y mucho más fácil de entender si a diferencia de estas otras películas mediocres orientadas a la audiencia moderna en el remake de La casa la cual es la embrujada no solo lo orientaron a la gente del presente de ese entonces sino que lo hicieron bien lo adaptaron bien respetaron el film original respetaron las ideas las expandieron y lo presentaron de una forma que fuese más este digerible y ahí quedó perfecto es una película que está brillante en su ejecución sin embargo tenés por ejemplo Robocop 2014 que fue hecho a las prisas únicamente para vender yo digo la película eh house of the hunting hill la casa que viene embrujada eh si a mi me gustó no no es nada que ver con la de Vincent Price porque mmm tienen sus grandes eh no no si eh creo que Vincent Price utilizó mucho más la imaginación si pero la de Vincent Price tiene una cantidad brutal más de errores que que en el remake o sea en la original se notaban los errores a leguas de la película o sea errores de sí eh el tema es que por ejemplo esta la vamos a hablar después más adelante en este mes pero posiblemente mmm o después de no sé o después de el tema es que mmm es una película más de suspenso y no de terror como lo lo pusieron no es para mi no es un género de terror ni no abarca el género de terror eh sobrenatural si eh de suspenso si y ah y la historia viene a ser la misma ah no es eh creo que dentro de la crítica no sé si llega a 5 puntos también eh es una película que no tienen no recuerdo que dure no dure dos horas es menos de dos horas estamos hablando de la película del año 99 eh eh obviamente yo no el film si nos enfocamos el film original a lo que ibas vos a esta eh obviamente respetaron mucho lo que era la anterior ya eh es lo que yo quería hacer de contraste de un remake bien hecho el otro ejemplo sería la King Kong de 2005 que es un remake hecho con aprecio por la película original versus Robocop 2014 casa aguantamos 2016 de el vengador del futuro el remake que se que se mandaron o las secuelas de este duro de matar o hay hay un largo etcétera de películas que no obvio pero estas últimas que salieron es eh quiero 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 los verdes y lo que dicen exacto están hechas únicamente para cotizar no están hechas para respetar o o este recordar que hubo una época en la que esto se hacía era algo nuevo o sea no hay corazón es lo que quiero decir no hay corazón bueno creo que vamos a cerrar porque hasta acá llegó lo que es eh Predators del año 2018 Pablo creo que le hagan algo eh yo no la recomiendo si quieren este perder el tiempo véanla pero sinceramente el el film no es un poco mejor que la anterior en algunos aspectos pero es no puedo quisiera recomendarla como este eh curiosidad cinematográfica pero no puedo no puedo tiene demasiados desastres y lo más probable es que quien la vea se termine agarrando la cabeza al final de la película así que advierto que el filme es horrible pero si quieren verla es a su propia criterio nada más bien entonces dicho lo que dijo Pablo es cierto la película es mala y la misma recomendación que hice con el anterior y que lo hiciste vos es si quieren verlo por el tema de la cinematografía está genial una cosa que no había mencionado es que en esta película podemos apreciar muchísimo más eh la visión del Predator como lo veíamos en Predator 1 y Predator 2 que en la tercera como quien dice brilla por su ausencia bueno dicho eso despídete tú en esta ocasión yo ya me despedí ah bien dicho esto eh les voy a pedir que se suscriban pulgar arriba la campanita todo eso que me iban mencionando los otros ah no lo mismo bueno tenemos el especial de Halloween para el domingo 31 el cual durante el día se van a estar subiendo diferentes análisis y críticas sobre diferentes películas bueno gente nos estamos reencontrando y no olviden de sintonizar Random Stage que no 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 no